Saludos amigos de Latino Satélite. Hoy día les voy a enseñar cómo programar su control remoto de una Hopper o un Joy. A veces se nos ha perdido el control remoto y pues no sabemos cómo volver a programar el control con la caja. Pues es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la caja, abrir la tapa donde se encuentra la tarjeta y luego apretamos el botón donde dice SISINFO. Lo apretamos e inmediatamente en la caja va a cambiar a un menú y en la pantalla de su televisor va a salir este menú. Pues agarramos el control remoto y mantenemos apretado el botón que dice SAT. Apuntándose a la caja. Cuando haga un sonido inmediatamente el control se ha programado con la caja. Pues apretamos lo que dice CANCER. Este botón. Y vemos que ya puede funcionar con su caja. Esto es para el Hopper o una Joy. A estos le llamamos CASAR el control remoto con la caja. Gracias.